Comienza la definición, comienza, comienza el show de los penales, laste fuerte su corazón también querido Diego, aguanten corazones aguanten, allí va, se adelanta, disparo, gol, definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Bien el disparo, gol, que bien aguantó la presión, allí se prepara para el segundo penal, tiró al arco, gol, excelente, definición excelsa, exquisita, definición del ejecutante. Allí va, no te puedo creer, engañó al arquero y la pelota se va afuera, si convierte van a ser dos los goles de ventaja y una situación muy favorable, allí va, se adelanta, gol, el arquero para un costado, la pelota al otro, tiene que marcar sí o sí, si no se les viene la noche. Pateó con mucha convicción, era muy difícil de atajar. Si lo mete, amplía la ventaja en dos. Larga carrera, tiró, gol, el arquero a un costado, la pelota al otro, gran definición. No quisiera estar en el lugar de este jugador, si lo erra, pierde el partido. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Allí va obligado a marcar el remate, gol, todavía sigue latiendo el corazón, sigue vivo el equipo. Está todo dado para que pueda convertirse en héroe. Mañana puede ser la tapa de todos los diarios. Podrá darle la victoria a su equipo. Y ganaron el partido, es el gol que les da la victoria. Qué partido tan parejo, mucha paridad, no hubo forma de romper el empate. Al final estuvieron más certeros en los penales y se llevaron.